Bueno, estamos con el debutante Alejo Bazán y con el autor del primer gol a los 48 del segundo tiempo, Lucas López. ¿Primeras sensaciones del partido? Un partido duro, un partido difícil, sabía que se iba a poner así. Y bueno, el juego no se pudo, la cancha estaba fea, pero pudimos salir adelante con el partido con ganas, con actitud, con huevo por decir. Pero nada, se pudo salir adelante con el resultado. Bien, Lucas, contame la sensación de tu gol. Tremendo, fíjate los minutos que lo hice, el último partido tan trabado, tan exigente, la verdad que... Un gol tan agónico. Muy agónico, la verdad que sí, muy contento. Bueno, ahora cuénteme para qué está el Villero y quedan tres fechas nomás. El Villero siempre está para estar ahí arriba peleando, para ser candidato, desde el principio elegimos para ser candidato. Y nada, vamos a pelear hasta el final, partido a partido, pasito a pasito, y para que se termine dando los resultados y que siga así. Si no se puede con el juego, porque no te deja la cancha, porque es rival, hay que ir con huevo, con actitud. Bien, cuéntame la última, ¿a quién le dedican el triunfo? A la familia, a la gente. A la familia, más que todo a la gente, ¿no? Que paga la entrada, todos poden ir a vernos y nosotros para darle un triunfo, la verdad que es todo para nosotros. Hoy la lluvia y todo, y todos siguen acalentando y es todo lo más lindo que hay. Y ya les dice lo más lindo que hay. Dale, muchísimas gracias y suerte para lo que viene. Gracias. Gracias.